Yo salgo el fin de y me lo gasto todo en copas Y es verdad que no me importa como a ti en el vídeo sacas ropa Tú eres el niño que rechazaba la sopa Yo soy el niño que no la rechazaba porque no había otra De potras ya salimos así de aquel hospital Loco desde el principio en el cuello el cordón umbilical Mamá estate tranquila que al final no habré salido tan mal No tuve esa consola pero si tuve ese algo especial Fuiese comercial, el camarero, el frigaflato No me movía por los medios y he currado por menos cuartos Aquí soñamos con la playa al sol como lagartos Con moridos viejos ricos y después de un par de infartos Actos de no pasar de cuartos con tanto talento De él estamos interesados pero en otro momento Primeras no eres el perfil que buscamos, lo siento, adeo Y es que detrás de ti tenemos otros 400 Estuve lento en el reparto cuando dieron suerte Y por eso la vida, las hostias me las ha dado tan fuertes No soy lo que era, soy lo que es la vida Me convierte esta angustia vital y estas ganas que no se van de verte No me divierte el juego y no encontro el botón de pausa Busco las excusas y la causa dentro de la bolsa Abarro todas las pelusas, te diría un par de cosas Quitarle la blusa, ha sido mi afición más peligrosa Y cosas que podría hacer mejor y me da pereza Tengo mi vida y mi habitación pendientes de limpieza Pedir perdón no estuvo nunca en mi naturaleza Y ya me duelen las cervicales Y agachar la cabeza Tengo mi vida y mi habitación pendientes de limpieza Teatro, vení las vacaciones pendientes de limpieza